Está súper pesado Cuidado Hola 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 Mucho gusto Chao, soy María Y bienvenido o bienvenida Bienvenido o bienvenida A mi canal de A S M R, corazón El día de hoy tengo una colaboración Bastante interesante Y una colaboración que me emociona mucho Que es justamente de esta muñeca Esta muñeca la puedes conseguir en tantalip.com Y es una muñeca hecha de silicón Este modelo que yo tengo aquí se llama Candice Y Pesa 20 kilos Pesa 20 kilos Está bastante pesada Porque es de la mejor de las calidades También Si se están preguntando Si esta es una muñeca hiperrealista Lo que significa que Tiene básicamente todo lo que podrías imaginar de una muñeca hiperrealista Le puso un traje de baño que le queda un poquito grande Y espero que no se le esté viendo nada Porque no traigo mis lentes puestos Entonces no veo Pero Pero Si Así es como se ve la muñeca Estuvo muy pesado Entonces Ella les comentó que se llama Candice Y tiene muchos tipos de muñecas en su sitio web Y además tenemos un código de descuento Es María ASMR Por un 10% de descuento En cualquier muñeca Accesorio Cosa Que tú puedas quedar Viene bastante completo De hecho Esto viene con una guía de cómo cuidarla A cómo vestirla Como Básicamente todos sus cuidados Entonces Sin más que decir Disfruto mucho de esta colaboración Y de este Roleplay De nuevo Muchísimas gracias A Tantali Por confiar en mí Para esta colaboración Vean Es que vean Estoy sorprendida Algo así se ve Esta Además Esta en específico Es tamaño Real Entonces también Puebla Es que es tan pesada Porque es tamaño De verdad Oigan Por cierto Esta Obviamente Es una muñeca sexual Por lo cual No quiero tratar este video Con algún tipo de morbo Ni nada por el estilo Porque yo siento Que el trabajo Que hace Tantali En hacer muñecas Tan realistas Es bastante Increíble También Su servicio al cliente Es impecable Yo la verdad He tenido una muy buena experiencia Con esta empresa Hasta el momento Vean nada más Es lo bonita que es Además es súper suave Me gustó mucho O sea De verdad Yo ya quería tener un torso Justamente para este tipo de videos Y me cayó del cielo Esta colaboración Entonces Les agradezco a ustedes Que yo puedo cada vez Tener más cosas Para enseñarles Entonces recuerden Que tenemos Código de descuento De María ASMR Por 10% En cupón Para el masaje Voy a empezar Retirando Candice No puede Tener nada Que sea base de silicón Entonces No voy a utilizar Varias cremas Ok Voy a empezar Con un poco De agua Por medio Y vamos a ponernos Unos guantes Y vamos a usar Que sea base E Cállant 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 ¿Vale a parecer solo me voy a poner o no? ¿por qué? se me viene con un empaquete vamos a dar masaje vamos a empezar por los hombros hay que sentir todos los modos vamos a empezar por los hombros ponemos agua romero para que pueda bien vamos a empezar por los hombros hay que seguir por la espalda justo del lado donde está la columna nunca sobre la columna ya que puedes lastimar ahora vamos a movernos a los tropecios hay que trabajar bastante bien para eliminar los nudos esta muñeca se siente tan real de verdad tiene una calidad increíble cantis también tiene un sistema esquelético lo que significa que la puedes sentar hay que ser delicada delicada, delicada vamos a pasar los costados de la cintura vamos a pasar los costados de la cintura si no se siente tan real ya se le cayó además viene en dos tonos de piel y 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 Gracias por ver el video. Bueno, esto ha sido todo. Fue el video de hoy con Candice. Díganme que otra cosa quisiera ver. Quisiera hacer más roleplays que le incluyan. Entonces ustedes díganme que tipo de roleplay les gustaría. Vean, tiene un sistema como cantativo. Como si fuera una... La verdad es tan impresionante. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Díganme que el siguiente video sea con Candice. Y así recuerdo que pesa muchísimo. O sea, vean. No la puedo ni levantar bien.